La ciencia dice que estás topado. ¿Por qué? Pues porque te pasas de Free Fire Mad Thing Deck. Eso me hace mucha gracia. Luego te llegan los youtubers de poca monta y te ponen la foto con Svarsenegre que pesa lo mismo, casi lo mismo y dice que es natural. Cuando hablamos del límite natural, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde? ¿En todo ese proceso? ¿En qué momento haces el photo finish? De hecho, a ver, normalmente la preparación de un ciclado es esto sin la construcción metabólica. O sea, esto pero en dos meses. Un tren ahí a la competición. Estamos en la edad de la piedra de natural, dos pa'o, natural, dos pa'o, natural, dos pa'o. Es que es muy fácil. O sea, binario, uno, dos, tú, sí, tú dentro, tú fuera. Y ahora le estamos rompiendo la cabeza porque es que se están dando cuenta de que no tenían ni idea de lo que hablaban. Cuando vamos a nivel ya competitivo, ya super heavy, es muy importante tener una referencia de pliegues críticos que no tienen nada que ver con las fórmulas habituales. Porque llega un momento en el que yo estoy bajando en una fórmula Jackson y Pollock clásica, mis pliegues ya no bajan más. Porque son pliegues que son canónicos, que es aquí, aquí y ahí. Pero tú, por ejemplo, llegas a un 5% de grasa corporal de los pliegues de Jackson y Pollock y aquí todavía una manteca de la hostia. Yo, es lo que me ha pasado este año, por ejemplo, ¿no? Bajo hasta un 5%, 5,5, y aquí tenía 30, 30. O sea, con un 5,5% de grasa corporal de Jackson y Pollock, los 7 pliegues, aquí 30. Y entonces, claro, empecé a medir aquí, 30, 28, 27, he tardado dos meses y medio para bajar de 30 a 10. Que es con el pliegue, con el que luego apretando, claro, justo aquí, aquí está el bañador. Pero claro, si aquí tienes 10, aquí ya no tienes nada. Y entonces se te ve todo... ¿Vale? A nivel de competición. Entonces, claro, otra cosa graciosa. Es que... La ciencia dice que estás topado. ¿Por qué? Pues porque te pasa de FreeFarmatSindex. En FreeFarmatSindex, ¿cómo lo calculas? Pues con la masa magra, vale, ¿y la masa magra cómo la calculas? Que... A ojo, porque las fotos de Mr. America, como de donde se alicaba en un estudio, las fotos se notaba que más o menos tenían un 5. Porque yo vi una infografía de un influencer que tiene 7.000 seguidores que puso ahí como uno físico con el porcentaje arriba, que ponía del gordo a mumamao y ponía un número... Y claro, más o menos iba por ahí. ¿Qué ciencia? Joder, madre mía, el premio nobelo de la ciencia. ¿Qué pasa? Que lo normal es que la gente no tenga ni una resonancia magnética, ni un DEXA, ni una pesada hidrostática, ni nada. Entonces, lo más low cost que debo además, la gente ni hace eso, porque va, ojo, como os acabo de explicar con esta comedia que me he montado, que no sé si sabéis a qué me refiero de la foto esta que ha dado mis vueltas al mundo, que tú, tú puedes estar con un look de un 5% y aquí tener manteca como si tuvieras un 15. Entonces, ¿qué pasa? Que para quitar esto, para quitar esto, yo, por ejemplo, tengo que bajar de 100 kilos a 94,8. Son 5 kilos que yo tengo que bajar de peso corporal, que ahora se puede enseñar en un gráfico, pues dice, goño, tengo que esperar 5 kilos de músculo, ¿no? Pero tengo que poner mi cuerpo en una situación de restricción extrema para que mi cuerpo tire de aquí. Y entonces, si yo me hago Free Fat Mass Index cuando peso 94,8, soy natural. Pero si luego me marco una construcción metabólica, aquí, ¿vale? Si luego yo me marco una construcción metabólica de la hostia, metiendo glucógeno por un tubo, agua por un tubo y vuelvo a llenar todo, me pongo en 102. 7 kilos. La masa muscular no ha cambiado. Si interpretamos masa muscular por tejido contractil, ese es el objetivo de una preparación como Dios manda. Masa contractil, eso es un gráfico, perdonadme, me lo he inventado yo, esto no ha salido de ningún lado, pero es para expresar el concepto de lo que ocurre. Masa muscular tiene que ser igual toda la preparación. Lo que pasa es que la masa muscular, lo que es tejido contractil, vuelvo a repetir, no es solo eso, también son triglicéridos intramusculares, que aquí no los he puesto, la grasa, o sea, nuestro peso total es la suma de todas estas cosas, agua, glucógeno, grasa, masa muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que la masa muscular está vinculada al agua, al glucógeno y a los triglicéridos intramusculares también. Entonces, los perímetros que uno tiene no es todo, o sea, masa magra, o sea, por masa magra entendemos, el peso sin la grasa, pero todo lo demás también, huesos, agua, glucógeno, entonces, todo eso es masa magra. Así que, cuando vamos bajando, conforme vamos bajando en la preparación, nos damos cuenta de que, claro, va bajando la cantidad de agua, posible retención, si queremos llamarla, que al final es carbos y agua a nivel intestinal que espera entrar dentro del músculo, ¿no? La grasa va bajando, la idea es que la grasa vaya bajando conforme vayamos yendo hacia el punto ese crítico que os digo yo, que es el punto de la muerte, el glucógeno cada vez va menos porque cada vez tenemos un déficit más extremo, entonces, estamos jugando con una cantidad de glucógeno muy pequeña, entonces, por eso es tan importante también el timing de la comida en ese contexto, porque se nota mucho la diferencia entre comer un poco de carbos antes de entrenar o no hacerlo, por eso toda la tontería de hay un intermitente y no sé qué, no sé cuánto, fuera, o sea, cuando estamos aquí es que hay que ir, cada comida te sirve para llegar a la siguiente comida y todo es así, así que una vez que llevo aquí, claro, la masa muscular no va a cambiar, pero sí todos los demás componentes, ¿por qué? porque empiezo a subir, a hacer una dieta invertida y entonces subir calorías poco a poco sin llegar a sobrepasar las calorías de mantenimiento, pero empujando poco a poco mi metabolismo arriba, entonces cada vez voy metiendo más agua, más carbo, más agua, más carbo, los entrenos son más eficientes, entro en un bucle positivo y entonces a mí, por ejemplo, una persona de mi envergadura me suponen desde el punto más bajo de la preparación al punto más alto 7 kilos y la masa muscular es la misma, lo que ha cambiado es la cantidad de glucógeno y de efecto acordeón que como yo lo llamo de entrenar mi cuerpo a coger más, coger más, coger más. Los carbohidratos son la variable que controla el agua, lo hemos dicho antes, gramo de glucógeno, 3 de agua. Por lo tanto, los carbohidratos son realmente el nutriente más importante para conseguir los cambios más drásticos en la composición corporal. Así que lo que vamos a hacer es lo primero tratar de tenerlo lo más alto posible durante toda la preparación y sobre todo no estar emparanoillándonos con el tema de la retención de líquidos, el spillover, el rebosar, el tal. Cuando la gente piensa que está retenida es porque tiene demasiado grasa y necesita hacer más déficit, más tiempo. una vez que tú tienes la condición, tú puedes meter carbos para atropellar y yo he llegado a meter más de mil gramos de carbos los días de recarga y de competición y entran sin problemas, ¿vale? Con 10 litros de agua. Entonces, pero el problema es que la retención la tienes, la tengo ahora, cuando estás de chonchete, tal, es totalmente otra cosa. ¿Qué es? El agua. Claro, ¿por qué? ¿Por qué he puesto que el agua sube? Porque me refiero a los componentes que generan mi peso corporal. Cada gramo de glucógeno retiene 3 de agua. Así que, si yo entreno mi cuerpo a acumular más glucógeno, también estoy consiguiendo 3 veces más el peso del agua que me está reteniendo ese glucógeno. Por eso esos 7 kilos. Es brutal. Claro, ahora imaginad, imaginad que yo llego aquí, que normalmente es donde normalmente en la fase estancamiento, al final de ese punto, es donde la gente normalmente se va a competir o se iba a competir. De hecho, a ver, normalmente la preparación de un ciclado es esto sin la construcción metabólica. O sea, esto pero en 2 meses. Un tren ahí. A la competición. Claro, y llegas aquí, llegas aquí, que estás hecho mierda y ¿qué es lo que haces? Quita el agua, fuera el agua. Ya están medio mal, ¿no? A tomar por culo. Por si acaso queda un poco de agua sus cutanes. Fuera, tomar por culo el agua y a cargar carbón. A cargar carbón sin agua y sin sal. Claro, ¿qué pasa? Que si yo de aquí quito el agua, me voy a 92 kilos, ¿eh? y me muero directamente. O sea, ya os he ido. Porque claro, a ver si tienes cojones de apretar, de aguantar 5 tandas de comparativas durante todo un día durmiendo 7 horas como he hecho yo en el Campo de España donde me he hecho pro, sin beber agua y sin sal y... A ver si tienes cojones. Te mueres, te mueres. Aguantando comparativas ahí media hora en la tarde y más 5 veces. Ni de coña. Entonces, ¿qué es lo que dicen siempre? Lo típico, se ponen a comer cheat meat, o sea, comida trampa después de la competición y, oh, me veía mejor el día después. Gañan. Bebiendo con sal y comiendo, ¿no? Así que, claro, que cuando hablamos de Free Fat Mass Index, cuando hablamos del límite natural, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, de dónde, en todo ese proceso, ¿en qué momento haces el Photo Finish? ¿En qué momento voy a calcular mi masa magra, mi Free Fat Mass Index? ¿Aquí abajo, aquí arriba, quitando agua, poniéndola, haciendo una construcción sin hacerla? Nada de esto se contempla. Eso me hace mucha gracia. Luego te llegan los youtubers de poca monta y te ponen la foto con Svarsenegre que pesa lo mismo, casi lo mismo y dice que es natural. Hombre, casi lo mismo y dice que es natural, pero si el otro está deshidratado y viene de ahí arriba aquí abajo y yo voy de abajo y de arriba, nos estamos encontrando en medio, pero son dos cosas distintas. Si Svarsenegre hubiese hecho lo que hago yo, ¿cuánto pesaría? Igual pesaba 120, por eso tiene 15 centímetros más de brazo, cojones, porque pesa poco, pero está enorme, ¿por qué? Porque está escurrido, si le llenamos ese brazo, ¿qué va a pasar? Pero todas estas cosas, es que, claro, es desconocimiento total, ¿por qué? Porque estamos en la edad de la piedra de natural, 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 es que es muy fácil, o sea, binario, dos, tú, sí, tú dentro, tú fuera, y ahora le estamos rompiendo la cabeza, porque se están dando cuenta de lo que hablaban.